Bueno, estuvimos una tarde de sábado todos los vecinos en la puerta, pasaron los DCP haciendo campaña y de repente se acercó Yunaida Selama a mi padre diciéndole uy tú eres de los nuestros, vamos a salir en la foto y cogió a mi padre y dijo no, yo no soy de vosotros, era de lo vuestro, pero ya no, tanto yo como mi familia, dijo por qué, venga vamos a intentar hacer, vamos a arreglar las cosas, venga vamos a salir en la foto, bótale a tu morito, por así decirle, a tu musulmán, a tu hermano, a tus hermanos, a tus hermanos y mi padre se ha negado y ahí justo en ese momento salí yo y le dije mira me parece muy poca vergüenza lo que estáis haciendo ahora, digo es que me parece vergonzoso de que en cuatro años no hayáis pasado por el barrio a escuchar las necesidades de cada vecino y ver el abandono en el que estaba el barrio y ahora pidáis fotos y votos y es que me parece vergonzoso y de repente saltaron sus militantes a tirarme de los pelos una para acá, otra para allá, un chico, o sea me tiraron al suelo, sentía tantas manos pegando mi patada que madre mía es que he perdido el norte, lo único que estaba escuchando soltar a la chica, soltar a la chica, soltar a la chica, al soltarme llegó justo en ese momento mi hermano que no tenía ni idea preguntando qué ha pasado aquí, qué ha pasado aquí, lo pillaron los vecinos del brazo y nos fuimos a meter nuestra casa y llegaron con cortacaña los hermanos de estas chicas que me agredieron, uno saltó el muro y se rompió la pierna al acto con un cortacaña en la mano, el otro hermano llegó y empezó a pegar con un cortacaña a quien le diese, le dio igual, le dio a mi hermano el cuello, fue a atacar a mi padre, lo echó mi hermano para atrás y el otro sobrino, que yo lo puse en la denuncia como hermano, pero es el sobrino, le pegó con un váter de béisbol a mi padre y nos dieron a la casa, nos separaron y aún así quisieron entrar dentro de la casa. Los gobernantes, tanto Yunaida Senlan como Horachi Buzian, que son los que estaban más próximos a nosotros, hablando con nosotros, desaparecieron al ver cómo sus militantes atacaron. Algunos, o sea, no todos nos han atacado, ha habido personas buenas ahí, pero que algunos de ellos cuando nos atacaron han desaparecido ellos por completo, no han hecho nada, por llevarse a su gente, por separarnos y hasta el día de hoy no he recibido mensaje de ninguno de ellos, de preguntar de cómo está la familia y de cómo estamos. Mi hermano, mi hermano con el corte en el cuello, y porque se echó tan rápido atrás que si no no estaría, es que mi hermano no estaría vivo, lo hubiésemos enterrado el día siguiente, que le dio para matarle de verdad, le dio entre la oreja y el cuello. Le doy las gracias a Dios que su hermano haya tenido ese accidente en la escalera y se haya roto la pierna ahí, porque si no, dos personas con una cortacaña y un padre de béisbol, no estaríamos nosotros aquí contándolo. Mi hija de nueve años ha presenciado todo esto, está con trauma, me la han derivado a un psicólogo para que la vea, porque le están dando ataques de ansiedad, es que ya no es una vez al día, sino ya tres, cuatro veces al día. Es que no va ni al cole y no se quiere separar de mí en ningún momento, quiere estar pegada con el abuelo, con el tío, con la madre, que tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Cada dos por tres. Una niña de nueve años que se dice cómo iban a matar al tío, a la madre, al abuelo, cómo pegaban con un cortacaña a matar a la familia, cómo me han tirado al suelo dándome patadas a una niña de nueve años que no han escuchado sus gritos, no han escuchado sus llantos, les ha dado igual, les ha dado igual. ¿Qué político va a hacer campaña con armas? ¿Qué político te agrede a dar tu opinión? El voto es libre, las opiniones son libres, yo puedo opinar, al igual que si lo hubiesen hecho bien, hubiese aplaudido. Y si lo han hecho mal estos cuatro años, pues tendría que decirlo. Es que siento vergüenza de este partido, no debería de existir.